Éxito rotundo el concierto de guitarra y piano. Así fue considerado por los espectadores que asistieron la tarde del jueves al Auditorio Cívico Municipal a disfrutar de las melodías interpretadas por Carlos Morales y Jesús Morales, grandes exponentes de la música. El evento fue presidido por distinguidas personalidades como la alcaldesa Irma Villalobos Rascón y su esposo, el diputado del séptimo distrito, Vicente Terán Uribe. Como maestra de ceremonias del evento estuvo Maribel Enríquez Ramírez, suplente de Cautemoc Galindo, diputado federal del Distrito 2. Centenares de personas engalanaron el auditorio para disfrutar de las armoniosas melodías que el pianista Jesús Morales y el guitarrista Carlos Morales interpretaron durante el evento. Este concierto fue organizado por la agrupación Sembradores de Esperanza y la Fundación Amigos Unidos por Apsom, con la intención de erradicar de las calles a los niños de la colonia ladrillera. Estas fundaciones tienen como principal objetivo proteger a los infantes de las malas influencias que pueden corromper el camino de educación que les permita convertirse en un futuro en hombres y mujeres de bien. Hasta la fecha Sembradores tiene bajo su tutela alrededor de 40 niños a los cuales se les brinda orientación sobre lo peligroso que puede resultar vivir en colonias de marginación como lo es la ladrillera. También se les ayuda a aquellos que tienen algún tipo de conflicto tales como violencia intrafamilial y bullying. Con imágenes de Alejandro Figueroa y Mike Ríos para Apsom TV Noticias, Alejandra Ibarra. Muchísimas gracias.